En la población sobre todo, ¿cómo se va a distribuir y cómo se va a pagar ese 15% en productos nacionales? Antes de escuchar la palabra oficial, queremos escuchar la palabra de usted. Por eso salimos a las calles a preguntar si tienen todo claro o no. ¿Usted tiene claro cómo se pagará el doble aguinaldo, a quiénes, los montos y cómo se distribuirá el 15% para productos nacionales? La verdad es que no, no tengo idea. Sí sé del doble aguinaldo, pero creo que mayor de 15 mil bolivianos ya no se van a pagar, pero no tengo idea. ¿Cuáles son sus dudas? Bueno, dicen que va a haber aguinaldo en especies. No sé qué especies serán, no sé qué alimentos, no sé cómo pagarán, si serán con cupones. Entonces, la verdad es que no estoy informada. Sí sé que es en especies, pero no sé qué cosas van a ser. Claro, no, pero tengo conocimiento que solamente es para los que ganan menos de 15 mil. ¿Ha salido un decreto? ¿No tengo claro todo? No, la verdad no tengo claro. Incluso mis mismos compañeros no lo tienen bien claro eso. Estaban diciendo, ah, esto dicen las noticias y esto dice, pero nadie lo tiene claro cómo nos van a pagar. ¿Cuáles son sus dudas? La verdad es, ¿cuándo nos van a pagar el segundo aguinaldo o no? Sí están en dudas, todos, todos van preguntando eso. No mucho, no mucho. ¿Cuáles son sus dudas? Dicen que van a pagar el segundo aguinaldo, el mismo monto y algunas empresas con especies, algo por el estilo. No, no tengo idea. ¿Cuáles son sus dudas? Escuché algo que iban a pagar el 15% en productos nacionales, algo así. De ahí el pago del primer aguinaldo creo que es hasta el 20 y de ahí el segundo es hasta marzo, creo. ¿En qué consiste? Eso es lo que no entiendo. Supuestamente sí, pero es hasta marzo que van a pagar, ¿no? Y no sé el tope de los importes. ¿Qué dudas tienen? Bueno, uno entra a veces a internet a ver cuáles son los reglamentos, pero no, tampoco te dicen mucho. Solo es el tope y la fecha de pago. La verdad desconozco de la información. ¿Qué dudas tienen? La duda sería para mi conveniencia. Y estamos en este momento en No Mentirás con el director de AGETIC, que es la agencia del gobierno, la agencia electrónica y de tecnologías de información, Nicolás Laguna. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo a todos los bolivianos y las bolivianas. Nicolás, tenemos entendido que ustedes están preparando la plataforma para el pago de ese 15%. ¿Cómo será, por favor? Sí, mira, Jimena, yo creo una primera aclaración, escuchando las inquietudes de los ciudadanos y de las ciudadanas en las entrevistas que ustedes hacían. Lo primero es garantizarles a todos los bolivianos que el doble aguinaldo este año 2018 se va a pagar. Está garantizado para todos los trabajadores este beneficio, porque nuestra economía ha crecido más del 4.5% conforme establece el decreto que crea este beneficio social. Entonces, el primer elemento es garantizar el pago del doble aguinaldo a todas las bolivianas y bolivianos trabajadores. Y lo segundo es que este año hay una modalidad distinta. A todos los que ganen menos de 15.000, ¿no es cierto, Nicolás? ¿El doble aguinaldo, sí? A todos los que ganen menos de 15.000, para que sea completa la aclaración. Sí, precisamente todas las personas que ganan menos de 15.000 bolivianos reciben doble aguinaldo. Es verdad, los que ganan más de 15.000 bolivianos no reciben doble aguinaldo. Y bueno, sobre este doble aguinaldo hay un 15% que lo vamos a pagar en productos nacionales. Es decir, las personas van a poder comprar solo productos nacionales con ese 15% y para eso hemos desarrollado una plataforma informática que va a crear una suerte de cuenta virtual de cada uno de los trabajadores, donde ese 15% va a ser depositado por su empleador. Y con una aplicación móvil, las personas van a poder acercarse a cualquier punto de venta autorizado de las empresas que se registren como productoras de bienes bolivianos y van a poder comprar de una forma muy sencilla los productos nacionales que están a disposición. ¿Cómo va a funcionar esta aplicación? Uno se acerca con los productos nacionales a la caja o al punto de cobro en cualquiera de las agencias de las empresas registradas y a partir de ahí le van a pedir su carnet de identidad y un código, un código de seguridad que genera la aplicación móvil que vamos a distribuir a través de las tiendas de aplicaciones, tanto de Android como de iOS y dictando ese código se consolida la compra. ¿Cuáles son las tiendas habilitadas? ¿Son supermercados, las tiendas de mapa? ¿Cuáles son las tiendas? A partir del día 20 de este mes, todas las empresas que vendan o que produzcan y vendan productos nacionales van a poder registrarse a través de la plataforma de ProBolivia es probolivia.gov.bo y ahí se registran y si venden productos nacionales van a poder ser puntos de venta para que los bolivianos accedan a comprar estos productos nacionales por tanto cualquier empresa puede registrarse pero el registro se va a hacer a partir del día 20 de este mes y en la aplicación móvil que van a tener los trabajadores y las trabajadoras van a tener un mapa con todas las agencias y los puntos de venta que existen de todas las empresas que se hayan registrado. Ahora, entonces la compra, si a partir del 20 se registran la compra de este 15% ¿a partir de cuándo va a ser? Los trabajadores, los beneficiarios del doble aguinaldo van a poder descargar la aplicación para la ejecución de las compras del doble aguinaldo a partir del 2 de enero ¿Por qué? Porque el pago del doble aguinaldo está establecido hasta el 31 de diciembre para todo el sector público y las empresas en general salvo aquellas que presentando una justificación prolonguen este plazo hasta marzo del próximo año. ¿Qué pasa si uno va a la tienda y queda un monto, como un cambio? ¿Le van a dar el cambio en efectivo? No, uno va gastando de a poco, digamos, hoy usted va a una tienda que está registrada compra algo por 15 bolivianos, más tarde se le antoja otra cosa y puede comprarlo por 3 bolivianos y luego por 15 y tiene todo el tiempo y todas las compras que usted quiera y en todos los lugares habilitados puede hacer las distintas compras no hay un límite ni hay que haya que gastar todo el monto de golpe Y no es que le van a dar el cambio, eso es importante no es que si a usted le quedan 2 bolivianos de su monto, de su 15% digamos que sea 1.200 bolivianos y gastó y le sobra 2 bolivianos ¿Ese 2 bolivianos no se lo van a dar? No, esos 2 bolivianos también tiene que gastárselos en productos nacionales y me imagino la tienda si es que faltara un poquito le puede cobrar a usted más bien en bolivianos lo que falte para cubrir el producto que usted está escogiendo Perfecto, voy a hacerle escuchar por favor lo que dice el Soberano también en las calles de Santa Cruz Usted tiene claro cómo se pagará el doble aguinaldo ¿A quiénes, los montos y cómo se distribuirá el 15% para productos nacionales? No, porque yo trabajo en la empresa privada pero le estoy honesta, no estoy de acuerdo en el doble aguinaldo ¿Cuáles son sus dudas? O sea, como trabajo en la empresa privada no sabría decirle creo que la empresa pública es la que va a aceptar o no el 15% en especies No tengo claro nada, ni idea, no tengo claro nada ¿Cuáles son sus dudas? No sé, o sea, no sé bien el tema del doble aguinaldo solamente sé que se va al doble aguinaldo y no sé De los productos nacionales es el 15% del salario básico y los montos es el que va a dar menos de 15 mil dólares el vino de 15 mil boliviano, ese es el que va a recibir y se lo van a dar creo que hasta en marzo lo van a fraccionar con tres o cuatro cubotas lo que van a dar No sé a qué empresa exactamente estará bueno, sé que es a todas las empresas pero el porcentaje del 15% de un producto no sé si es obligatoria para todas las empresas La verdad no, no la tengo muy clara ¿Cuáles son sus dudas? El tema del, por ejemplo, ese 15% ¿Cómo se va a destruir? ¿Cómo se va a cobrar? ¿En qué entidad? ¿Los productos cuáles van a ser? No es muy claro, como dices No, no tengo idea ¿Cuáles son sus dudas? Bueno, que sobre el doble aguinaldo si es que dijeron que lo iban a pagar en marzo hasta marzo si es verdad o no es verdad porque en algunas empresas lo van a pagar y en otras no No, no tengo esa idea, señorita ¿Cuáles son sus dudas? No, no podría decirles porque no me han explicado como la primera vez que la estoy escuchando a ti a usted Claro, claro, no dijeron en productos en algunos sectores ¿Cuáles son sus dudas? Si va a haber o no en realidad porque hasta ahora nos han puesto fechas y que hay, que sí Nicolás, aún hay muchas dudas en la población, ¿no? Sí, creo que la medida ha salido el día miércoles en el gabinete hoy se está terminando de aprobar el reglamento correspondiente por parte de los ministerios que tienen que ver con este tema pero yo creo que en los siguientes días, en el fin de semana y el transcurso de la siguiente semana ya va a quedar todo claro creo que lo fundamental es aclararle una vez más a la población todos los trabajadores que ganan menos de 15 mil bolivianos tienen derecho al doble aguinaldo y deben cobrarlo en el sector público hasta el 31 de diciembre el sector privado también salvo aquellas empresas que justifiquen el alargar este plazo hasta marzo del próximo año y hacerlo en cuotas Ahora, Nicolás, el tema del 15% en las empresas privadas ¿es obligatorio o ellos pueden decidir pagar el 100% en efectivo, en dinero? No, es obligatorio el 15% para todos solo que las empresas privadas pueden adscribirse a la plataforma que estamos desarrollando nosotros o pueden negociar con sus trabajadores la compra de productos nacionales a las empresas registradas también en ProBolivia y entregar en especie este beneficio sin embargo, eso depende de la negociación que tengan entre trabajadores y empresarios y nuestra plataforma está de forma gratuita, habilitada para que también las empresas que quieran puedan adscribirse a este mecanismo del pago con la aplicación móvil Por ejemplo, en el tema de una trabajadora del hogar ¿cómo se le paga ese 15%? tomando que es una persona que puede ser que trabaje una en una casa no se va a bajar la plataforma virtual ¿cómo le va a pagar este 15%? Sí, las personas que ganan menos del salario mínimo es decir, si usted trabaja, o sea, una semana ¿Personas que sí o sí trabajan y van a ganar este 15%? Sí, lo que pasa es que si el salario que le pagan que sucede mucho con las trabajadoras del hogar que no trabajan todo el día, sino medio tiempo por ejemplo, puede que tengan menos del salario mínimo y allá se les paga todo completo el doble aguinaldo no hay el tema del 15% Sin embargo, si ganaran en un tiempo completo y ganaran más del salario mínimo pueden negociar con su empleador la compra de productos nacionales a cualquiera de las empresas registradas en ProBolivia y entregar en especie ese producto a la trabajadora del hogar o a cualquier trabajador ¿Y cómo se demuestra eso? Tienen que demostrarlo simplemente con la factura de la compra que han hecho y esa la van a remitir al Ministerio de Trabajo donde ellos declaren su planilla de trabajadores Es importante eso, ¿no? Porque entrevistamos ayer en la mañana al Ministro de Trabajo en nuestro programa Fama, Poder y Ganas y esto del 15% decía que también podía hacer en empresa privada una negociación Entonces, nos está diciendo que sí o sí es obligatorio se debe pagar en todos, privadas y públicas ese 15% en producto nacional En productos nacionales La negociación puede darse para que el empleador compre los productos y los entregue en especie a los trabajadores o que utilicen la plataforma que nosotros estamos habilitando Si pagan el doble aguinaldo en tres meses o sea, porque es hasta el último día de marzo ¿También pueden ir pagando este 15%, 5% un mes, 5% otro mes, 5% otro mes? Tienen que ir fragmentando en tres o en cuatro pagos el monto total del doble aguinaldo y el 15% correspondiente a cada uno de los pagos los tienen que ir abonando en productos nacionales Nicolás, siempre es un gusto que estén no mentiras Buenas noches Buenas noches, un gusto, Jimena Un saludo a todos los bolivianos Gracias, Yesenia Barrientos Yo tengo un consejo